traigo una tos de perro o tienes una tos de foca son seguramente algunas frases que han escuchado que han dicho en esta temporada invernal y aunque en la mayoría de los casos esto puede ser un signo completamente benigno es decir una tos que va a ir desapareciendo sola y que se puede tratar con incluso remedios naturales que hemos explorado previamente en vídeos en el canal que les dejo el vídeo en la parte de arriba en algunos casos especialmente en chiquitos esta tos puede ser mucho mucho más peligrosa y tenemos que tenerla súper súper revisada yo soy el doctor marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de este tipo de tos también conocida como cruz usualmente en un proceso viral gripal por supuesto ya sabemos que los virus llegan a la nariz a los ojos y entonces tenemos el lagrimeo tenemos flujo nasal podemos tener un poco de tos y esta tos puede ser incluso productiva va a estar sacando flemas y por supuesto va a ser incómoda nos causa dolor de cabeza pero en la mayoría de los casos va a desaparecer sin embargo en algunos casos este virus no se queda en la parte superior de nuestras vías respiratorias y va a bajar justamente a nuestra tráquea y específicamente a nuestra laringe generando lo que se llama laringotracheitis es decir una inflación de la laringe y de la tráquea esta laringotracheitis por supuesto esta inflamación importante de la laringe lo primero que nos va a dar es evidentemente un cambio en la voz es decir vamos a tener una voz mucho más ronca es lo que típicamente decimos que no estamos quedando afónicos eso simplemente significa justo que el virus bajo a donde están las cuerdas vocales y entonces esa inflación impide que se muevan de la manera normal y que nosotros emitamos la voz como estamos acostumbrados a hacerlo ahora en la mayoría de los casos de nuevo especialmente en adultos por supuesto este es un proceso que casi casi se resuelve solo una laringotracheitis severa que ve de nuevo a lo que conocemos como cruz va a ser algo raro puede llegar a pasar pero es algo bastante raro sin embargo en los niños especialmente antes de los tres años de edad cuando estos virus respiratorios llegan a esta área no solamente van a causar este cambio en la en la voz van a tener también dejar a un pequeño con una tos de perro o de foca que no es productiva si no saca flema simplemente está irritando esta misma región de la laringe y la tráquea va a llevar a un mal estado general es decir el pequeñito se siente muy mal usualmente también lleva a fiebre y si nosotros dejamos que siga avanzando esta laringotracheitis vamos a tener que se puede llegar incluso a cerrar la laringe a un grado muy severo y por supuesto pueda llevar a que este paciente le cueste trabajo respirar entonces ya tendríamos por supuesto un niño que vemos que le está costando trabajo meter aire un poquito como un brote de asma pero es más arriba la obstrucción y por supuesto también vamos a tener un niño que tiene una baja saturación una frecuencia respiratoria muy elevada una tos que lleva frecuentemente a el vómito que se llama tos hemetizante y también una tos que lleva a la falta de aire es decir una tos disney sante sería el término médico de nuevo un niño que tose tanto que vuelve el estómago y que por supuesto le falta el aire y le cuesta mucho trabajo respirar y evidentemente es más frecuente que se complique niños porque uno es más frecuente que tengan infecciones virales respiratorias especialmente los vivos de la para influenza para influenza tipo 1 para influenza tipo 2 y tipo 3 son de los principales que bajan la laringe les encanta y que inflaman la laringe causando esta laringotracheitis y son muy frecuentes en niños no se vea que otros no lo pueden causar influenza coronavirus como covid adenovirus una gran cantidad de virus también lo causan pero los para influenza son la familia más frecuentemente asociada con el croup y con esta complicación severa de las gripas y también por supuesto porque los pequeñitos anatómicamente su laringe es mucho más pequeña entonces con un grado bajo de inflamación de una obstrucción mucho mucho más importante ahora no significa que todos los niños que tengan estados de perro otros de foca o los adultos vayan a tener una complicación severa sin embargo si debemos ser súper súper cuidadosos si ya vimos que el niño tiene lo que decíamos fiebre una tos que causa vómito una tos que causa falta de aire un mal estado general a la mano incluso que no puede comer de manera adecuada porque se está sintiendo muy mal deberíamos llevarlo inmediatamente por el médico si además de esto nosotros vemos que la frecuencia respiratoria es muy alta para la edad del pequeñito por supuesto esto lo sacamos de una tabla que muestra los valores de signos vitales para edades pediátricas o si tenemos bebés que tiene una saturación baja un nivel de oxígeno bajo en sangre por supuesto esto ya merita una consulta mucho más urgente con el médico pediatra y posiblemente también una hospitalización porque una vez más la laringe se está cerrando por la inflamación lo que tenemos que hacer más importante todavía que controlar la infección porque los virus incluso las para influencias en términos generales son autolimitantes es decir el sistema inmune va a lograr controlar esa infección el gran problema es que ese control de la infección nos está llevando a que se cierre nuestra laringe lo más importante para el tratamiento es evitar que se siga inflamando la laringe esto hace que cuando el médico pediatra revisa al pequeño y ve que el pulmón tal vez está limpio pero que hay una inflación importante a nivel de laringe va a administrar un esteroide y el esteroide va a llegar laringe y va a bajar el nivel de inflamación muchas veces si se detecta esta laringotraqueitis al principio del proceso cuando todavía no está bastante cerrada se logra evitar las complicaciones más adelante usualmente se administra una inyección de dexametasona intramuscular en el pequeño también se puede dar vía oral aunque ahí es por varios días versus la inyección que es una sola dosis muchas veces es suficiente para controlar este proceso infeccioso o inflamatorio tan importante y con eso de nuevo cambiamos por completo la historia natural de la enfermedad y el paciente ya se va desinflamando esta laringe si no se hace a tiempo si no damos esteroide tomado o ideal incluso inyectado entonces muchas veces se continúa cerrando y cerrando cerrando la laringe hasta que tenemos un bebé que ya no puede respirar que tiene baja saturación una frecuencia respiratoria y cardíaca muy elevadas total que está batallando por meter oxígeno y entonces tenemos que hospitalizar al pequeño y administrarle el esteroide más epinefrina que es básicamente adrenalina que respira este pequeño y va a obligar a esta laringe a desinflamarse y abrirse para poder seguir respirando pero una vez más por eso es tan importante que acudamos a consulta de manera temprana para evitar las complicaciones de una posible laringotraqueitis seguramente algunos habrán escuchado la causa más famosa que causa laringotraqueitis era justamente la tos ferina que debe su nombre a tos feroz era una tos que no paraba y no paraba que llevaba justamente a esta inflamación de la laringe y por supuesto a que muchos pacientes fallecieran porque se cerraba la laringe ya no lograban abrirlas afortunadamente ahora existe la vacunación contra tos ferina que es la vacuna de pete que se le aplica a los niños muy pequeñitos para evitar justamente esta complicación pero eso no quiere decir que haya desaparecido todas las formas nuevo la el virus de la para influenza todavía es una causa frecuente e importante de laringotraqueitis ahora finalmente el tratamiento ya quedamos que es principalmente con esteroides principalmente inyectados también se pueden dar tomados y también hay nebulizaciones de esteroide dependiendo de la edad del pequeño es que tanto o qué tan fácil va a ser cada una de las vías de administración en términos generales el manejo es extra hospitalario mientras logremos detectar la tiempo si ya nos pasamos hay que correr con el médico después al hospital para que no se cierre por completo esta laringe y por supuesto en términos generales no se requiere tratamiento antibiótico a pesar de que tenemos una infección de vías respiratorias y que el paciente tiene fiebre tiene malestar general etcétera no se requiere antibiótico porque es un virus ya quedamos que el principal causante es la para influenza dicho esto hay algunas ocasiones en las cuales a los pequeños además del virus después de un par de días también se agrega una infección bacteriana como pasa en muchos tipos de infecciones en esos casos ya puede ameritar entonces la administración de un antibiótico para por supuesto que el cuerpo se encargue del virus pero que el antibiótico nos ayude al manejo de la bacteria y también evidentemente habrá otros tipos de virus por ejemplo el virus de influenza el coronavirus que van a tener tratamientos específicos y que se puede considerar la administración dependiendo del estado del paciente ahora quedamos en la mayoría de los pacientes no va a dejar secuelas va a haber una recuperación completa de esta laringotraqueitis y es realmente sencilla esta recuperación de nuevo cuando el tratamiento se da de manera oportuna en adultos usualmente lo más grave que encontramos es una tos perra por decirlo de alguna manera sin embargo no habrá adultos que si progresen justamente a la obstrucción de la laringe es raro pero no es imposible especialmente en pacientes que tienen el sistema inmune alterado que lo hemos platicado muchas veces pacientes que tienen diabetes mal controlada VIH mal controlado que toman medicamentos auto para enfermedades autoinmunes etcétera etcétera todo eso nos puede llevar a que ahora sí tengamos no sólo quedarnos afónicos sino una obstrucción de la laringe mucho mucho más severa y por eso es buena idea a acudir con el médico para revisarnos estas toses intensas persistentes que no se nos quitan etcétera etcétera y con eso la mayoría de los pacientes estarán protegidos y no tendremos casos severos de laringotraqueitis si todo sale bien este vídeo por supuesto lo inspiró a mi bebécito que justo tuvo algo así bastante controlable y leve pero ahí estamos batallando con eso entonces cuéntame si ustedes también lo tuvieron en estas épocas invernales por supuesto esto sigue hasta que termine invierno por eso también es tan importante que nos batonemos que tengamos todas las demás precauciones está la información antes de irme quiero por supuesto agradecer algunos de los miembros que permiten que hagamos estos vídeos que tengamos un editor que edita mucho mejor el mejor audio mejor imagen etcétera etcétera pues muchas gracias a las personas que siguen donar al canal para que sigamos compartiendo estos vídeos de manera gratuita con todos este vídeo se lo dedico a Karen de la Garza Boni Araf, Sejmet, Roberto Carlos Rivera, Gabriel Vilchis, Arbizo Ibáñez, Mariana Aldana, Luis H, Juliana Enciso, María Barrientos, Alicia Pereira, Darío Villaseñor, Matías Pérez, Yami Pascasio, Rubí Romano Aguirre, Amor Rubalcaba, María Eugenia Sobrino, Javi 88 e Irene Valdovinos. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes por supuesto en la descripción del vídeo van a encontrar más información de la laringotracheitis muchas gracias y como siempre ayúdanos a cambiar el mundo compartan la información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!